Estamos de regreso en Puntos de Vista, gracias por continuar con nosotros. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y es que en su 173 periodo de sesión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una sesión en la que se abordará el contexto que vive Nicaragua. Para hablar un poco más o analizar este tema nos acompaña el doctor Fanora Vendaño, analista político, quien nos ayudará a comprender más o a analizar también las expectativas que hay respecto a este encuentro. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. A ustedes por tomar en cuenta estos temas que sí son de gran interés para el país y que toda la sociedad está cada vez más interesada y la comunidad internacional en el tema de los derechos humanos. Doctor, justamente respecto a este tema yo mencionaba que se va a realizar el 173 encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se podría esperar en este encuentro que realicen los diferentes representantes de los derechos humanos en esta reunión o en esta mesa de conversación? Sí, bueno, primero hay que plantearse que no es exclusivamente sobre Nicaragua. Hay problemática en los Estados Unidos que se va a abordar, México, Brasil, Guatemala, Perú, Nicaragua y creo que unos dos o tres temas. Colombia está en el que ellos, el Salvador y unos dos o tres temas un poquito al margen, no tan involucrados pero sí de manera de informe de lo que ha acontecido en las comisiones o enmiendas que tendrían que haber hecho los Estados que fueron en su momento observados en la actuación de lo que debe ser rígidamente la garantía, el resguardo de los derechos humanos en nuestros Estados. Los derechos humanos no son solamente para los nicaragüenses, sino para cualquier persona que vive en Nicaragua. Igual, uno de los temas que se está hablando es cómo se está tratando a los niños que entran a los Estados Unidos independientemente si sean ciudadanos o no, norteamericanos. Pero en lo que respecta a Nicaragua, para mí siempre creo yo que debe ser algo que nos haga reflexionar para buscar oportunidades de mejorar esa difícil situación, realidad que tienen los derechos humanos en su implementación en nuestro país y indudablemente que va a ser algo de mucha trascendencia sobre todo en el interés y la responsabilidad que a este encuentro, que a esta situación que se va a presentar en este foro de garantía de los derechos humanos por excelencia, que eso tenga que ver el rumbo que han tomado las diferentes instituciones internacionales, los diferentes organismos y nacionales sobre el cuestionamiento de los derechos humanos al Estado de Nicaragua y propiamente al gobierno de Nicaragua. Doctor, siempre cada encuentro genera una gran expectativa en el público nicaragüense, en la ciudadanía tanto nicaragüense que está asentada acá en nuestro país como exiliados en otros países. Pero realmente, ¿cuál es la función que tienen estas sesiones que se realizan? Porque muchas veces las personas piensan que se realizan para dar un decreto concreto para Nicaragua digamos que esto va a resolver el contexto que vive el país. Pero realmente, ¿de qué se trata o qué es lo que en sí, cuáles son las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y otros organismos? Hay muchísimas funciones, pero por el tiempo y para aclarar un poquito a la ciudadanía las dos más importantes es monitorear, monitorear cómo se desarrolla la garantía de la actuación de los estados y gobiernos en relación con sus ciudadanos para garantizarles los derechos humanos. Primero, en base a las declaraciones internacionales. Segundo, en base a las constituciones políticas, que son parte de esas declaraciones internacionales. Pero también muy importante de cómo se están haciendo, además de observar eso, cómo se están haciendo esfuerzos para mejorar las capacidades de esas garantías ciudadanas en cada uno de los gobiernos. Tiene también en la práctica objetivos muy definidos. O sea, manda a oír a la parte, recibe denuncias, busca cómo esclarecer que el Estado miembro responda a ese tipo de denuncia y hace conclusiones. Es por eso que tienen que ir in situ, in loco, lo que en esos lenguajes se da. Pero también tiene que observar desde otras perspectivas internacionales, mediáticas, redes. Y después tienen un grupo de expertos que ven el grado de veracidad de cada acontecimiento, el grado de veracidad de cada denuncia y también la forma cómo hacerle llegar al Estado receptor para que se pronuncie y también le manda a oír. Hay procedimientos para denuncias generales y hay procedimientos para denuncias específicas también. Y también se procesa de alguna medida, por decirlo así, esa denuncia contra los Estados y se resuelve después contra los Estados mismos. Entonces, esto no significa... Resumiendo, pues, en pocos minutos eso. Entonces, doctor, esto no significa que esta sesión meramente vaya a presentar una solución a la crisis de Nicaragua, ¿no? Más bien, como lo hemos venido viendo a lo largo de los tiempos, podemos decir que son como recomendaciones. Sí, puede ser también una declaración contundente. Estos organismos tienen un peso extraordinario a nivel internacional. Tiene, sinceramente, ribetes dramáticos, podría ser en algunos casos. Pero también estas Cortes, porque es un sistema interamericano, es un sistema interamericano de derechos humanos que parte, está la Comisión Interamericana y está la Corte, no hay que confundir, ¿verdad? Porque la Comisión tiene sus tareas y la Corte tiene sus tareas, eso es lo que se llama el sistema. Cuando llegas a la Corte, tiene que estar el Estado miembro ahí representado y la parte. Cuando resuelve y esa resolución tiene que ser para el Estado, para el sector de obligatorio cumplimiento. Pero la Corte en sí y el sistema en sí no tiene un órgano coercitivo para hacer cumplir esa resolución. Es prácticamente de orden moral y que lo que puede servir como instrumento de presión es que organismos internacionales de otra índole, Estados, miembros de la OEA o puede ser inclusive hasta afuera de la OEA, que digan en tanto no se cumpla esta disposición de la Corte Interamericana, pues nosotros vamos a tener que tomar medidas contra este Estado. Nicaragua ha tenido varias condenas como Estado ya en la Corte, entre ellas de carácter político electoral, donde mandó un caso de la Costa Caribe y otro caso de diputados que no le fueron ratificados, contados sus votos para ser electos. ¿Qué tipo, doctor, de impacto podría presentar estas sesiones y también incluso si se diera un comunicado o un informe respecto a la situación de Nicaragua al gobierno del país? Bueno, yo creo que siempre lo hemos dicho y aquí también en este prestigioso programa, el gobierno del presidente Ortega, desde la academia, yo le aconsejaría que haga esfuerzo con los sectores de la oposición, de la Asamblea Nacional, de las iglesias y podría fortalecerse la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua. Esa es la mejor respuesta que le podría dar a la presión internacional, a la preocupación más que presión internacional, es que se cambia a la Procuraduría de Derechos Humanos y se ponga una persona idónea para que esta persona, en la nueva Procuraduría de Derechos Humanos, establezca relación con la Corte, con la Comisión Interamericana, con los sectores europeos, con la oficina del alto comisionado y les diga, yo les invito a que vengan a Nicaragua, pero en base al respeto institucional que tenga esta Procuraduría de Derechos Humanos y que se haga un consenso de las personas para evitar personas que sean sesgadas que vengan a Nicaragua. Esa es una de las formas que nosotros, de manera muy modesta, proponemos para ir solucionando la crisis de los derechos humanos, pero a la par de eso, esta Procuraduría tiene que estar ajustada a la ley, ajustada a la Constitución y con una firmeza de legalidad, no de polarización, ir a cada lugar donde se considere que se están violentando, alterando o atentando en una amenaza contra los derechos humanos. ¿Debería haber una apertura por parte del gobierno para la reintegración de grupos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el MECENI, doctor? Sí, yo creo que sí, pero también hay mucha agua corrida por el puente y eso hay que estar muy consciente. Elizabeth, fíjese que ha habido gente que a nivel de la Corte Interamericana, a nivel de la Comisión, a nivel del MECENI, a nivel del Grupo de Expertos, ya externaron posiciones claramente y tal vez bien sentidas, pero claramente ya parciales, insisto, tal vez bien sentidas. Entonces, para evitar este sesgo es importante también, por eso por un lado y por otro lado el gobierno tiene, en cada foro y en cada actividad dicen que no va a dejar entrar a esta Comisión, a este grupo de expertos, inclusive hasta la Comisión de la OEA, pero si hubiese una Procuraduría de Derechos Humanos, ¿qué lo invita? Pero una Procuraduría creíble, legitimada, y legitimada implica que si va a elegir una Procuradora o un Procurador va a ser con el concurso, en un consenso máximo, no en un consenso mínimo, en un consenso con el concurso de todos los actores importantes del país, lease Iglesia Evangélica, Academia, Iglesia Católica, grupos de partidos políticos, grupos parlamentarios, ¿por qué no la Alianza Cívica y la UNAC? Entonces, si se dice, bueno, pongamos una Procuraduría y que esta Procuraduría invite al Meceni, al grupo de expertos, al alto comisionado, entonces eso indudablemente que traería un gran alivio, por un lado, y por otro lado, una Procuraduría que vaya a ver cómo está garantizándose el debido proceso en los juicios, cómo puede ver que si los presos y presas políticas, que no hay que olvidarlo, se ponen en libertad, cómo es que se debe o no hacer el uso legítimo de poder marchar en las calles, el legítimo derecho de los medios de comunicación de que no se les obstruyan sus recursos para que los ciudadanos estemos informados, el derecho al trabajo a los médicos y médicas que han sido despedidas, el derecho a los maestros y maestras y también el derecho a las personas en el sector afín al gobierno, en los sectores también que son simpatizantes del gobierno del presidente Ortega, de algunos derechos que también se les pueda llamar a otros sectores a que les respeten los derechos también a las personas que tienen la voluntad o la militancia de apoyo al partido de gobierno. Doctor, en materia de derechos humanos, ¿usted qué considera que sigue para Nicaragua o cómo se encuentra el país respecto a este tema que se va a abordar la próxima semana a nivel internacional? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial, ¿le parece? Ya regresamos, no se vaya. Seguimos conversando con el doctor Fanora Bendaño, analista político de nuestro país y estamos hablando de un tema importante y es que la próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha agregado en su calendario de sesiones la situación sociopolítica de Nicaragua, de eso estamos hablando el día de hoy. Antes de la pausa comercial, doctor, yo le consultaba y le decía ¿cómo cree usted que se encuentra en Nicaragua en materia de derechos humanos? Siendo que es un tema que todavía preocupa a nivel internacional y que todavía se está abordando también en diferentes organismos internacionales. Lamentablemente estamos en déficit y hay que ser muy honestos. Estamos en un déficit, estamos sobre una inmensa nube gris. Tenemos que hacer esfuerzos. En la medida que el tema de los derechos humanos sigue en la agenda internacional como la principal crítica al gobierno del señor presidente Ortega, vamos a tener ese problema. Y superar ese problema es tarea de todos. Tenemos que estar muy conscientes que superar lo uno de las noches a la mañana y tenemos que estar muy conscientes que es el Estado de Nicaragua, que ni que cambiase el gobierno. Eso es muy importante y agradezco en tu medio para aclararlo. Ni que cambiase un gobierno de un día para otro. Es el Estado, porque puede cambiar el gobierno pero no cambia el Estado. Entonces el Estado va a estar señalado y tiene que responder ante la comunidad internacional. Por lo tanto debemos hacer un esfuerzo todo por una agenda con consenso de derechos humanos, restaurar los derechos humanos en los aspectos más vulnerados en los últimos dos, tres años. ¿Por qué se venía avanzando? Y hay que admitirlo. Había reivindicación de algunos derechos porque los derechos humanos no solo son los políticos, indudablemente que no es así, pero los que están siendo afectados en los últimos años son los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos del debido proceso y algo muy importante que lo quiero volver a subrayar, el derecho a la información. Doctor, ¿por qué cree usted que todavía existen organizaciones internacionales preocupadas en la situación de Nicaragua? Muchas veces a nivel de Estado se ha hablado de que hay una normalidad en el país, sin embargo, a nivel internacional todavía hay preocupación sobre Nicaragua. Sí, es que indudablemente mientras no demostremos que puede haber una agenda de diálogo abierto con puntos muy específicos a cumplirse, como es la reforma electoral, que es una demanda que a nivel internacional es la primera, como es la recomposición de los jueces que van a dirigir esa contienda electoral y definir el plazo o término de esas elecciones generales que tienen que haber en Nicaragua, indudablemente que eso solo se hace en una negociación política y con interlocutores válidos políticamente. En este caso van a ser los partidos políticos y los sectores gremiales de oposición. En ese sentido, tendríamos que decir que va a seguir a nivel internacional sonando esa campana. Difícilmente, mientras no hay un diálogo nacional, vamos a seguir teniendo la amenaza de sanciones que nos afectan a todos las sanciones, no afecta solo a los que son sandinistas o los que son antisandinistas. No, la sanción afecta al país entero. Entonces, esas afectaciones de sanciones, esas afectaciones internas, vemos como la economía con mucho esfuerzo porque hay que hacer un reconocimiento al sector privado, a la pequeña empresa, al sector informal, a los emprendedores y emprendedoras de cómo estamos tratando de solventar la economía. Pero no es el todo, porque prontamente ya vienen aspectos que va a hacer sentirse el delivitamiento económico y, por lo tanto, esa es la responsabilidad que tenemos todos de salir de la crisis. La crisis pasa por el diálogo, la crisis pasa por la negociación y la negociación pasa por entender que no todo se gana y que no todo se debe de perder. Doctor, sin embargo, vemos, usted menciona el diálogo, vemos que hay un diálogo que todavía continúa detenido desde hace mucho tiempo. ¿Usted todavía cree que el diálogo tenga vida, tenga oportunidad de ser? Porque es algo en lo que también han estado insistiendo muchísimos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero, Elizabeth, los diálogos, afortunadamente, porque no hemos llegado a una guerra civil, han servido. La gente dice, estamos frustrados porque no ha habido diálogos. No. De alguna manera, han dado sus resultados. La primera etapa dio sus resultados. La segunda etapa salieron 102 reos, si no me lo recuerdo, más de 100. Ahora estamos a una tercera etapa. Cada etapa tiene sus características. La característica que considero yo la más idónea es, una que tenga una plataforma internacional para que garantice esos acuerdos y esos acuerdos que se garantice los interlocutores, en un momento de insistir, que sean los sectores de partidos políticos con los sectores de la Alianza y la Unidad Nicaragüense, azul y blanco, para que sea un consenso de establecer tres aspectos primordiales que los hemos dicho también que tienen que prevalecer. Justicia, desarrollo económico, elecciones libres. No puede haber desarrollo si no hay justicia. No puede haber elecciones libres, democracia electoral si no tenemos una estabilidad económica y no tenemos justicia. O sea, son aspectos vinculantes. Entonces, no podemos hablar de que las elecciones van a solucionar todo. entonces tendríamos engañándonos, pues. Entonces, tiene que haber aspectos que se pongan en la mesa y la justicia pasa y tiene que prevalecer por hechos que se acontecieron, por derechos humanos que se tienen que respetar y por la beligerancia que tiene que tener el gobierno, el Estado y la sociedad, en este caso también los sectores de oposición, para cuando se vaya a conversar con los organismos internacionales de derechos humanos que son los observadores más válidos que vamos a tener, tengamos una contraparte fuerte en el país que sea una procuraduría de derechos humanos para que tenga legitimidad con los sectores y poder comenzar a resolver el problema de los derechos humanos. El problema de los derechos humanos no se resuelve por decreto ni por ley. Estemos con plena seguridad que no se resuelve así. Se respete, se tiene que resolver en base a un proceso institucional ya no podemos decir que los derechos humanos será resuelto de un día para otro ni con un acuerdo. Es un proceso institucional porque hay muchas instituciones involucradas y tenemos que entender que esas instituciones van a prevalecer. Un diálogo entonces solo sería el inicio de la reestructuración o de la reestructuración justamente de los derechos humanos. y tiene que ser un diálogo para reencontrarnos con una agenda de derechos humanos. ¿Cómo vamos a hacer una agenda de derechos humanos para que reiniciemos, recortemos que tenemos que hablar bastante de reparación y de no repetición? Pero desde el concepto legítimo, humanista y científico no es del aspecto meramente político pues sino que ¿qué significa? y que el pueblo esté empoderado ¿de qué significa el respeto de los derechos fundamentales constitucionales? Primero. Dos, ¿qué significa reparación de los hechos acontecidos a la sociedad independientemente de la persona del partido político de la ideología? Y después, ¿qué implica para una sociedad ese concepto, ese ánimos de no reparación, perdón, de no repetición? Entonces, respeto a los derechos humanos, reparación y no repetición es una cadena larga. Hemos tenido experiencias de ese tipo en algunos casos como en México y la más connotada en América Latina es que es Colombia. Doctor, ¿cree usted que ya se han agotado todas las instituciones y todos los medios para restaurar la situación en Nicaragua? Creo que estamos comenzando apenas y que tenemos que tener la voluntad, la valentía, el esfuerzo y no lo podemos lograr descalificándonos. O sea, es tan grande el problema, son tan grandes las heridas, son tanto sufrimiento de las madres y padres y familiares, de las personas de uno y otro lado y mayormente de los que fueron agredidos y reprimidos que no podemos darnos el lujo de descalificarnos y de pegar cuatro gritos o darnos como los más valientes porque de verdad que es un tema muy difícil de los derechos humanos y tenemos que restaurarlos y tenemos que iniciar una ruta porque hay algo muy importante, los derechos humanos también nos lleva en su cumplimiento y en su justicia a una verdadera reconciliación. Doctor, finalmente quiero consultarle hacia dónde se dirige Nicaragua no solamente en materia de derechos humanos sino en materia política y económica que están siendo dos de los sectores de la nación más afectados producto de la crisis sociopolítica que se desarrolló el año pasado en el país. Tenemos entre tantos caminos bueno, no tengo la la olita de vidrio pero entre tantos caminos creo un camino sensato que es el diálogo la negociación que se estén dando reuniones bilaterales con la OEA para que sea el facilitador que esto nos conlleve a una agenda de derechos humanos reforma electoral y elecciones libres que se tome en cuenta el aspecto de justicia y desarrollo económico y que vayamos enrumbándonos dentro de ese contexto en una política sensata de diálogo consenso y armonización ese es el mejor de los caminos y esto pasa también por deponer muchas cosas porque va a haber muchos cabezas calientes que esto van a llamarle de mil formas menos solución y el otro camino es el más difícil deterioro de la economía aislamiento internacional violación de derechos humanos un estrés extremo de la fuerza pública y un estrés extremo es el peor atentado para una sociedad y para un gobierno mismo una descomposición del partido de gobierno de legitimar malas instituciones y el resumen en esto sería un caos dos caminos o la solución somos todos o en el caos nos hundimos todos muchísimas gracias doctor por habernos acompañado siempre es un placer poderlo tener acá en puntos de vista gracias de esta manera yo hago una pausa comercial no se vaya ya volvemos con más acá en puntos de vista